Y Capricornio La creencia en el bienestar es fundamental para Capricornio Si Capricornio no cree que se va a sentir bien en algún lugar probablemente ni siquiera vaya y se niega así a la experiencia Dicen los maestros espirituales que hay que dejarse sorprender por Dios A lo mejor termina mejor la cosa de lo que tú esperabas Trabajar la creencia en el bienestar es muy importante porque te preparan las herramientas pero también podemos permitir, querido Capricornio, que la vida nos sorprenda En la búsqueda del bienestar a veces puede haber elementos sorprendentes A lo mejor descubres un sabor de helado que no habías comido antes y resulta que comienza a ser tu favorito Abrirte también a la sorpresa El bienestar tiene sus altas y sus bajas Ábrete a una experiencia que pueda ser de bienestar aunque sea inesperada Así Capricornio no solo accedemos al bienestar Accedemos también a un proceso sanador y curativo que puede ser muy interesante para tu vida Así que Capricornio nos abrimos al bienestar que también puede ser algo que podemos realizar Un bienestar que sea sorprendente Que los astros te sorprendan Que la vida te traiga algo bueno ¡Gracias! ¡Gracias!